Su único amor, capítulo 5 de Barbara Cartland. Hablaré de ello con el señor Simpson en cuanto pueda verlo, le prometió Lara. Pero ahora, por favor, muéstrame otras habitaciones de esta maravillosa casa. Atravesaron el corredor, y cuando Georgina abrió una puerta, Lara advirtió que estaban en el vestíbulo principal. Sabía que allí debió haber sido donde los monjes recibían a quienes llegaban en busca de ayuda, ya fuera física o espiritual. Miró el alto techo de vigas, las largas ventanas en forma de diamante y la repisa de la chimenea bellamente labrada, pensando que veía parte de la historia. Casi podía transportarse al pasado y convertirse en una leal súbdita de la reina Isabel, vestida con blanca gorguera alrededor del cuello. Como sintió que debía compartir sus pensamientos con Georgina, dijo, ¿puedes imaginarte cómo era esto cuando los monjes lo habitaban? Y el prior, que era un hombre santo, les enseñaba cómo debían ayudar y alimentar a todo el que tocara a la puerta. Y eso hacían. Jamás se rechazaba a un limosnero y, durante los crudos inviernos, no sólo había aquí seres humanos hambrientos, sino también aves, ciervos, liebres y conejos. Todos confiaban en los monjes porque eran santos y nunca hacían daño a nadie. ¿Por qué ya no vienen? Porque ya no es un lugar santo, contestó Lara. Y los animales lo saben por instinto. Hablaba con voz musical y en su imaginación podía ver a los monjes, como San Francisco, con los animales y las aves rodeándolos. Entonces se sobresaltó cuando alguien preguntó detrás de ella, ¿desaprueba usted a los que viven ahora aquí? Lara se volvió y vio que avanzaba hacia ellas, desde una puerta diferente a la que habían usado, para entrar en el vestíbulo principal, a un hombre que al instante adivinó que era el marqués. No sólo porque estaba vestido con elegancia, con pantalones de montar blancos y altas botas brillantes, sino porque era alto, de anchos hombros, autoritario y, lo que Jane había omitido decirle, apuesto en extremo. Al mismo tiempo, como su voz había sido sarcástica y tenía profundas líneas que iban de la nariz a las comisoras de su boca, lo que le daba un aspecto cínico, comprendía por qué podía ser bastante atemorizante. —¡Oh, eres tú, tío Ulrich! —exclamó Georgina—, creí que había salido a montar. Como comenzó a llover con fuerza, preferí regresar —contestó el marqués. —Buenos días, Georgina—, imagino que esta es una de tus clases, pero ¿quién te la da? Observó a Lara en una forma que la hizo pensar en lo gastado de su vestido, y en que su cabello, en lugar de estar peinado en un estilo que le hiciera ver seria y respetable, caía en rizo sobre la frente y a los lados de las orejas. Como comprendió que debía explicar su presencia, hizo una adverencia al presentarse. —Mi apellido es Wade, señor, y como la señorita Cooper está enferma, he tomado su lugar hasta que ella pueda trabajar. —¿Por qué no me lo informaron? —preguntó el marqués. A Lara le pareció que su voz se endurecía, como si le hubiera molestado que en la casa sucediera algo sin que él estuviera enterado. Hablé con el señor Simpson ayer, cuando llegamos de Londres —explicó Lara—, y estuve de acuerdo con que Lady Georgina continuara con su enseñanza, ya que sería un error interrumpirla. Al ver que el marqués arqueaba la ceja, la invadió el terrible presentimiento de que tal vez, cuando ya se sentía tan segura de poder quedarse, él decidiera que se fuera. No pudo soportar la idea de perder la oportunidad de conocer bien la casa y, como era algo tan importante para ella, un súbdito impulso la hizo añadir. —Por favor, su señoría, permítame que me quede con Lady Georgina. No solo disfrutaré mucho enseñándole. También estoy fascinada con esta maravillosa mansión. Le pareció que el marqués se sorprendía, pero solo dijo. —A juzgar por lo que alcancé a oír. No está fascinada con sus actuales poseedores. Jamás me atrevería a criticar a su señoría en lo personal. Se apresuró a explicar Lara. —Mi intención era solo tratar de que Lady Georgina tuviera una idea de cómo debió verse el monasterio cuando lo habitaban quienes dedicaban su vida a Dios. ¿Y usted opina que una vida de oración es preferible a vivir en el mundo tal cual es y formar parte de él? A Lara le resultaba imposible resistirse a discutir, y no tenía idea de la forma en que resplandecían sus ojos cuando contestó. —Me parece, su señoría, que es asunto de hacer en la vida aquello para lo que mejor estamos preparados. Aun cuando siento gran admiración por quienes se dedican íntegramente al servicio de Dios, confieso que para mí misma deseo una existencia más diversa, la que está limitada, por desgracia, por mi falta de recursos. El marqués se rió, y a Lara le pareció percibir un sonido muy diferente al que hubiera esperado. —A decir verdad, es usted muy elocuente en el tema, señorita Wade, y estoy seguro de que a Georgina le será muy beneficiosa su sabiduría. Hablaba en un tono seco que no convertía la frase en un halago. —La señorita Wade va a montar conmigo, dio Ulrich. Intervino Georgina de pronto, como si en ello hubieran estado ocupados sus pensamientos. —Y vamos a jugar carreras. Llevamos de la biblioteca unos libros para leer sobre carreras de caballos. El marqués pareció sorprendido. —Eso sí que es todo un cambio, comentó. —¿Es usted buen jinete, señorita Wade? —Así lo espero, señor. He montado toda mi vida. Pero sería un atrevimiento y una falsedad comparar los animales que he usado hasta ahora con los caballos que espero encontrar en sus caballerizas. —No creo que se sienta defraudada. ¿Le parece que la equitación sea buena para ampliar la mente de Georgina? —Estoy segura de hecho, contestó Lara. Y, al mismo tiempo, a mí me brindará un deleite inexpresable, para el cual no encuentro las palabras adecuadas. El marqués sonrió. —Georgina, será mejor que lleves a la señorita Wade a la pista de carreras cuando deseen competir. No olvides que en el parque los hoyos de los conejos son un peligro. —¿Lo recordaré, tío Ulrich? Sin decir más, el marqués se volvió y salió del vestíbulo, mientras Lara y Georgina se limitaban a mirarlo. —Usted no se asustó con el tío Ulrich, así que yo tampoco lo hice. Y él fue más amable que de costumbre. —Siempre es un error dejarse atemorizar por otra persona —repuso Lara. Al mismo tiempo, sentía como si hubiera pasado junto a una serpiente peligrosa que hubiese podido picarle en cualquier momento, y no le hubiera rozado siquiera un pie. Continuó hablando con Georgina, muy contenta. El marqués no la había despedido de la casa, y podría montar. Los que estaba segura debían ser los caballos más extraordinarios del país. Como ya la mañana estaba avanzada, le pareció conveniente evitar más encuentros con personas que pudieran pertenecer al grupo del marqués, así que llevó a Georgina de regreso al salón de clases para ojear los libros que habían tomado de la biblioteca. Después del almuerzo, que les habían subido dos lacayos de librea, y que era la comida más deliciosa que Lara había probado jamás, la nana llegó a informarle que Georgina debía retirarse a descansar. Hemos hecho muchas cosas esta mañana, le dijo Georgina. Entonces, cuanto más pronto vayas a dormir, mejor, contestó la nana. Lara comprendió que estaba muy celosa al saber que la niña se había divertido con ella, y se apresuró a decir, por favor, dígame cuánto tiempo debe dormir la niña, y si cree que es correcto que yo dé un paseo por el jardín. No deseo hacer nada que no esté bien. Como Lara le pedía consejo, el seño fruncido de la nana se suavizó al decirle. —Puede hacerlo, señorita Wade, pero procure mantenerse alejada de las áreas cercanas a la casa, desde donde la pueden ver por las ventanas. Cuenta con una hora para hacer lo que desee. —Muchas gracias. ¿Necesita que le ayuden algo? —No, en nada, contestó la nana, pero fue notorio que se sintió complacida de que le ofreciera su ayuda. Lara se dirigió a su dormitorio para recoger el sombrero que pertenecía a Jane, pero entonces decidió, ya que nadie la vería, que no se pondría nada en la cabeza. A menos que hubiera demasiado sol, en su casa nunca se ponía sombrero. No obstante, sabía que las damas debían portarse con corrección, y que solían llevar sombrero y guantes, aunque solo salieran a su propio jardín. —Pero yo no soy una dama, se dijo con una sonrisa. Solo soy una institutriz, ¿y a quién le importa lo que hago? Se miró en el espejo y otra vez se dio cuenta, aunque lo había peinado antes del almuerzo, de que su cabello se rizaba irreprimible, y tuvo que cepillarlo un poco. —Vaya, se dijo, qué difícil me resulta parecer tranquila y serena, como debe serlo una institutriz, cuando siento ganas de bailar sobre el prado y volar al cielo de lo emocionada que estoy. La nana le indicó dónde se localizaba la puerta que la llevaría al jardín. Siguió sus indicaciones y se encontró en el parque que circundaba la casa. La mayoría de los árboles, robles casi todos, debieron haberse plantado casi al mismo tiempo que se realizaba la construcción del priorato. Sus ramas se extendían protectoras, y en el verde musgo que cubría el suelo crecían las primeras flores de la primavera. Todo era tan bello que de nuevo la mente de Lara se transportó a uno de sus cuentos de hadas. Esta vez le parecía contemplar a los duendes que solían vivir escondidos en los árboles, y hacían divertidas travesuras a los demás habitantes del bosque. Continuó caminando, y ascendió hasta un lugar más elevado desde donde podía contemplar la casa, el arroyo y el parque. La lluvia había dejado húmedas la hierba y las hojas de los árboles. Ahora que el sol caía sobre ellas, cada gota de agua se convertía en un diminuto arco iris. «Es precioso. ¿Cómo puede ser posible que alguien que viva aquí no sea feliz?», se preguntó. Entonces recordó las líneas de cinismo en el rostro del marqués y la notadura de su voz. Se dijo que no era un hombre feliz. Parecía mirar la vida con ojos críticos y encontrarla aburrida. «Estoy segura de que es un hombre difícil», pensó. «Y puedo entender por qué Jane le tiene miedo». Ella no tenía razón para temerle, pues cuando Jane volviera, se iría, y jamás volvería a ver la casa, ni al marqués. Al mismo tiempo, él le parecía un personaje fascinante, aunque aún no podía decidir si lo convertiría en el héroe o en el villano de su novela. Había planeado que su heroína, la pequeña institutriz tipo Cenicienta, que por supuesto era Jane, se casaría con un duque. Tal vez él podría venir de visita a la casa, pensó Lara. La conocería en el corredor y se enamoraría de ella a primera vista. Entonces la salvaría del villano, Lord Maegor. «Necesito conocerlo para hacer una buena descripción de él», se dijo. Encontró una vereda a través de los árboles, que sin duda conducía a la casa, y consideró que debía comenzar a caminar de regreso para estar a tiempo en el salón de clases cuando Georgina terminara de descansar. Un poco más adelante, los árboles cedían su lugar a arbustos de lilas que empezaban a florecer, y Lara pensaba en lo romántico que sería ese lugar unos días después, cuando las flores estuvieran abiertas. De pronto escuchó voces y se quedó inmóvil. Se oía la voz de una mujer, aguda y bastante musical, después la de un hombre. No estaban muy cerca, y Lara no entendía lo que decían. Avanzó unos pasos más, y pensó que si eran invitados de la casa, debía tener cuidado de que no advirtieran su presencia. Siguiendo por la vereda, donde ésta daba una vuelta, vio frente a ella un kiosco, y se dio cuenta de que las voces provenían de allí. —Estás muy bella, Luis —decía el hombre, con voz profunda. —Gracias, Freddy. Siempre dices lo que uno necesita escuchar, pero me siento melancólica. —Imagino que estás preocupada por Ulrich. —Claro que sí. Estaba segura de poder retenerlo. Pero se aleja de mí y pronto seré una más de las múltiples mujeres que pertenecen a su pasado. La voz de la mujer era patética, y se produjo una pequeña pausa antes que el hombre respondiera. —¿Qué consejo puedo darte? Hace años que conozco a Ulrich, y decir que es caprichoso y voluble, resulta, como tú misma lo sabes, innecesario. —Lo amo, Freddy. Estoy loca por él, y estaba segura de que nunca se cansaría de mí, como lo hizo con Alice. Gladys, sí, por supuesto, Charlotte. Eres tan adorable, Luis, que no pude imaginar que un hombre se canse de ti. De hecho, creo que te preocupas demasiado, pensando que eso es lo que le sucede a Ulrich. Quisiera poder creerte. Desearía pensar que todavía significamos el uno para el otro, tanto como hace seis meses. Pero si soy honesta conmigo misma, debo admitir que esta será la última vez que me inviten a Kingston Priory. Tonterías, tonterías. Lara comprendió que estaba escuchando lo que no debía, pero también le parecía fascinante que, aunque no tenía duda de quién era el hombre a quien Lady Louise amaba, ansiaba saber quién era ella y quién era Freddy, el hombre con quien hablaba. Se dijo que a su madre le parecería muy incorrecto que continuara escuchando una conversación privada. Caminó con mucho cuidado para evitar pisar alguna rama y delatar su presencia hasta que pasó el área de los arbustos y encontró el camino que la condujo directamente a la casa. Cuando llegó al salón de clases, encontró que Georgina ya estaba levantada y vestida. ¿En dónde ha estado? Preguntó. Yo quería que estuviera conmigo. Lo siento, se disculpó Lara. Salí a caminar. Detesto caminar. La señorita Cooper me hacía salir a caminar, cuando lo que yo quería era montar. No te permitiré montar, así que no tiene caso que te lamentes, dijo la nana. Y, además, un poco de aire fresco te haría bien. Tengo una idea, intervino Lara. Nana tiene razón en decir que no debes montar cuando todavía estás cansada. Pero estoy segura que querrás mostrarme a Snowwell, si lo deseas. Podríamos ir a las caballerizas. Eso no le haría ningún daño, ¿verdad, nana? Como habían pedido su aprobación, la nana se mostró comprensiva. No, pero no tarden demasiado, advirtió. No lo haremos, prometió Lara. Voy a tomar mi sombrero. Se dirigió con rapidez a su dormitorio y, al abrir un cajón para sacar sus guantes, vio su cuaderno de notas. Debo recordar cada palabra, pensó. Poco después, ella y Georgina bajaron la escalera que llevaba hacia la parte posterior de la casa, rumbo a las caballerizas. Ya dormí hoy, dijo Georgina. Y no me cansaría por montar en la tarde. Lo harás mañana a primera hora, contestó Lara. Y quiero que elijas del caballo que te parezca mejor para mí. Eso despertó un nuevo interés en la niña, quien por el momento olvidó que le habían prohibido montar ese día. Las caballerizas eran tan maravillosas como Lara había imaginado. Y los caballos aún mejores. Fue de cubículo en cubículo, y se quedó sin adjetivos con qué alabarlos. El palafrenero en jefe estaba encantado ante el aprecio de Lara por todo lo que él le mostraba. Ella no tenía la menor idea de lo preciosa que estaba con las mejillas encendidas, los ojos brillantes y el rojizo cabello que escapaba en rizos bajo el sombrero. —¿Cómo puede haber personas que tengan la fortuna de poseer caballos tan finos como estos? Preguntó con una nota de éxtasis en la voz, que no pasó desapercibida al encargado de las caballerizas. —Su señoría es toda una autoridad en caballos, señorita. Le contestó. Le mostraré el semental que compró el mes pasado, en Tattersall. Es uno de los mejores pura sangre que hemos tenido en estas caballerizas. El semental era, pensó Lara, el doble de tamaño de lo que habría podido imaginar, y no pudo evitar preguntar. —Cree que podría ser posible que yo lo montara. El palafrenero titubeó. —Tendría que preguntárselo a su señoría. —Sí, claro, y estoy segura que no me confiaría esta nueva adquisición, pues debe ser muy valiosa para él. —La mayor parte de las damas que montan aquí no vienen con frecuencia a las caballerizas y, cuando lo hacen, le tienen miedo a todo caballo que sea brioso o inquieto. —Esos son los que a mí me gustan y los que siempre he ansiado montar, aseguró Lara. Así que, por favor, elíjame un animal brioso en el que pueda cabalgar mañana. El palafrenero en jefe se rió y, aunque ella no podía montar Black Knight, como se llamaba el semental, le mostró un caballo con el nombre de Glorious. Lara estuvo de acuerdo con que era un excelente sustituto. Cuando volvieron a la casa, después de que había visto a Snowbell y comprendido por qué Georgina lo quería tanto, comentó. —Me pregunto si te das cuenta de lo afortunada que eres. Cuando yo era pequeña, solo tenía un burro para montar. Hasta que murió. Después compartí un caballo con mi madre y, cuando el animal envejeció, ya no tuvimos dinero para reemplazarlo. —Era usted muy pobre —preguntó Georgina, interesada. —Sí, mucho —respondió Lara. La pequeña guardó silencio por un momento, pero después dijo. —No creo que sea justo que Tío Ulrich posea docenas de caballos, mientras que usted, que los ama tanto como él, no tenga ninguno. —Me gustaría tener esa suerte y poseer al menos uno —reconoció Lara. —No obstante, todos tenemos compensaciones de algún tipo. O sea, aunque yo no pueda tener caballos, tengo algo que tu tío no tiene. —¿Qué es? —preguntó Georgina con curiosidad. —Creo que podríamos llamarlo imaginación. Cuando no puedo tener algo, como por ejemplo, el semental, lo imagino, y en esa forma me pertenece, y nadie puede quitarmelo. Georgina aplaudió. —Es una idea maravillosa. Así podremos imaginarnos todas las cosas que queramos, sin que la nana diga que son demasiadas para mí, o sin que Tío Ulrich pueda negarse a comprármelas. —Comienza tú, indicó Lara. ¿Qué deseas? Se hizo una pausa. Me gustaría tener una banda musical para mí sola, porque cuando vienen a tocar en las fiestas, la nana siempre me lleva a dormir, y no me deja oír la música. —¿Así que te gusta la música? A veces la oigo dentro de mi cabeza. Ahora que lo pienso, no vi que tengas un piano en el salón de clases. Mientras hablaba pensó que era extraño, pues ella creía que a todas las criaturas les enseñarían música, como se la habían enseñado a ella. —Hace tiempo había uno —explicó Georgina. —Pero la nana dice que el ruido le da dolor de cabeza. Y la institutriz que yo tenía entonces solo me dejaba tocar escalas, lo que me parecía muy aburrido. Al hablar de música, su voz reflejaba el mismo entusiasmo que cuando se refería a los caballos. —Debe haber un piano en algún lugar de la casa. Ayuno en el salón de música, pero la señorita Cooper jamás quería bajar allí. Lara recordó que Jane, a pesar de toda su inteligencia, nunca había tenido sentido musical, incluso dudaba de que supiera tocar el piano. —¿Te gustaría mostrarme el salón de música? —preguntó. —No creo que haya nadie a esta hora del día. —De veras le gustaría conocerlo. —Mucho. —La niña la guió por el mismo corredor, que llevaba a la biblioteca, pero esta vez pasaron de largo ante ella y continuaron hacia el ala este de la casa, hasta que Georgina abrió la puerta de lo que a Lara le pareció el más perfecto salón de música. —Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.